Buenos días. Estamos hoy aquí en Ávila, en el Colegio Cervantes, para desarrollar una de las jornadas que venimos implantando en las diferentes provincias de la comunidad relativa a la alimentación saludable, al comedor saludable y a ser posible, naturalmente, como estamos haciendo, siempre con productos tierras de sabor. De ahí que esta es una actividad que realizamos conjuntamente tres consejerías. Por eso también agradezco el delegado que esté aquí, porque es la Consejería de Agricultura, la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad. El objetivo final, que parece algo sorprendente, es que tengamos personas cada vez más saludables para hacer perdurable el Sistema Nacional de Salud. Y que deuda cabe que el comer tiene que ver con la salud que en el futuro van a tener nuestros escolares. ¿Dónde hay que hacerlo? En la Consejería de Educación, en los comedores. Vamos a ver cómo se hace un menú saludable, cómo el cocinero les va a dar, cómo el responsable de nutrición les va a dar unos mensajes de carácter sanitario y carácter de vida en general, que les encanta, y sobre todo con productos extraordinarios que tenemos en nuestra comunidad autónoma, porque el menú de hoy es todo con productos tierra de sabor de diferentes provincias, incluido la piruleta de chocolate, de chocolate maragato, porque se puede tomar dulce en la medida razonable. Y eso es lo que venimos a hacer, lo estamos haciendo. Esta es la tercera provincia, yo creo que venimos, hemos estado en Burgos, hacemos un al mes para ir dando un poco la idea de este asunto, pero el objetivo fundamental, yo que sí les quiero llamar la atención, es pensar en el futuro. El sistema sanitario, con la complejidad que tiene, será perdurable si tenemos gente más sana, si no esto es imposible. Y sobre todo, que yo creo que ha llegado el momento de empezar a hacer una medicina preventiva, naturalmente, también hay que seguir haciendo medicina de la enfermedad, pero estas son actividades que hacen que en el futuro estemos esperanzados, sobre todo porque los muchachos en la escuela, la experiencia que tenemos es que se quedan realmente sorprendidos y cogen el mensaje. Viva el bocadillo, menos, 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 viva los bocadillos de lo que sea, y menos garra sastrán. ¿A cuántos chavales se van a dar esa charla? ¿A cuántos chavales se van a dar esa charla?